Gracias, señor presidente. ¿Qué pasos está dando la Junta de Castilla y León para que se ponga en marcha definitivamente el Museo del Prado en Ávila? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señor presidente. Estimado señor Pascual, el principal paso es continuar con nuestro compromiso inequívoco con este proyecto, una iniciativa, como sabe, largamente esperada por la ciudad de Ávila y por el conjunto de Castilla y León, una ilusión que compartimos todos y que, como bien sabe, compete al Ministerio de Cultura. Y recordarle que Ayuntamiento de Ávila y Junta de Castilla y León siempre han ido de la mano en este proyecto y confiamos en que siga siendo así. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Buenas tardes, señorías. Ávila tiene muchas carencias y me produce tristeza que temas como estos, enquistados desde hace más de 20 años, sigan siendo noticia. En muchas ocasiones los compromisos y la voluntad política con estos temas están latentes, pero se queda en eso y es lo que me produce ese sentimiento y esa sensación de abandono. El proyecto del Museo del Prado para Ávila, como le decía y como usted bien sabe, lleva más de 20 años parado. Me parece una verdadera tomadura de pelo para los abolenses. Por eso, y si de verdad les importa a mi provincia, me gustaría saber cuáles son los planes reales de la Junta con respecto a ese asunto. Usted, señor consejero, afirmaba que la Junta siempre ha estado comprometida con este proyecto. Y aunque entendemos que en este asunto la competencia corresponde al Ministerio, también sabemos que es precisamente desde este Parlamento desde donde se le puede dar el impulso necesario. De nada me sirve que usted muestre su apoyo con ese proyecto si después no hacen nada. Yo le animo a que remita al Gobierno de España esta preocupación porque de verdad ya no nos creemos lo del Museo del Prado. Pero todavía puedo decirle más. Usted incluso expresó su voluntad de que el proyecto se abordase con la mayor celeridad y de darle el impulso definitivo. No sé si será definitivo o no, pero desde luego los abolenses esperan algo más de ustedes. Podemos entender que la inestabilidad política ha podido repercutir negativamente en este sentido. Pero ahora, con el Gobierno de España formado, creo que tiene la responsabilidad de hacerse dueño de sus palabras y entablar las conversaciones necesarias para darle, como usted mismo dijo, el impulso necesario al Prado en Ávila. Y en este sentido, señor consejero, quiero recordarle también otras declaraciones suyas. Usted dijo que estaba esperando a que se formase Gobierno en España para abordar estas cuestiones. Ahora yo le pregunto, ¿se ha puesto ya en contacto con el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe? Y si no es así, ¿tiene intención de hacerlo? Lo del Prado trae cola en Ávila. El proyecto salió a la luz en el año 1998 y a partir de ahí se ha modificado en varias ocasiones. Veinte años más tarde, el proyecto contaba ya con un presupuesto de cinco millones de euros para el periodo 2016-2019, para el acondicionamiento del Palacio de los Águilas, donde previsiblemente se ubicaría la Pinacoteca. Ahora parece que el Ministerio de Cultura ya no habla del proyecto, habla de propuestas. De verdad, señor consejeros, esto cansa. Cansa porque de verdad que parece que se nos está tomando el pelo. Queremos que se nos diga qué va a pasar con el Prado, qué ha pasado con esos cinco millones de euros. Queremos que se asuman compromisos y que los plamen en proyectos reales, no que los dejen y nos dejen olvidados años y años. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señor presidente. Señor Pascual, a pesar de las dificultades, de los retrasos y de las demoras, pensamos que los pasos dados hasta el momento lo han sido en la buena dirección y el Gobierno de España cumplirá su compromiso. Mire, una breve cronología. Fijamos en marzo de 2018 la propuesta del proyecto, que es la adaptación del Palacio de los Águilas para la sede del Museo Provincial y la Sala Prado. Una presentación pública de este anteproyecto que lo hacen a cargo del Museo del Prado, el Gobierno, la Junta y el Ayuntamiento. En junio de 2019 se entrega este proyecto de ejecución y de instalaciones a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio. En julio de 2019 este es aprobado por el Instituto del Patrimonio Cultural Español. En febrero de 2020, es decir, a día de hoy, está pendiente la licitación de las obras de ejecución del proyecto que, suponemos, según nos consta, que se realizará a lo largo de este año. En paralelo a esta licitación se están llevando a cabo unas obras de mantenimiento y de abrir accesos a los restos arqueológicos que se detectaron. Pues bien, miren, estamos en un proyecto que no es de bandos, no es de banderías, no es de partidos políticos. Este es un proyecto de colaboración institucional. Como ha visto, estamos muchas instituciones al tanto de lo que es el proyecto. Es un gran proyecto cultural y es un gran proyecto turístico no solamente para Ávila, sino también para Castilla y León. Ya tuve ocasión de trasladarle al ministro en Fitur la necesidad de concertar una reunión para abordar esta y otras cuestiones, porque, como he dicho muchísimas veces, este es el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Gobernamos para los ciudadanos y las ciudadanas no solamente de una provincia, sino de las nueve provincias, de las distintas localidades e independientemente de si es un ámbito rural o urbano. Es el Gobierno de Castilla y León. Hoy mismo he recibido, ya que nos pusimos en contacto con él, con el ministro, la convocatoria para la reunión de la Conferencia Sectorial de Cultura y se ha fijado para el 2 de marzo esa reunión. No dude, señor Pascual, que en esa reunión, si bien será una reunión informativa en la que nos trasladará, me imagino, la estrategia que va a acometer el Ministerio de Cultura a lo largo de esta legislatura, no dude que pondremos sobre la mesa esta cuestión de Ávila, como también otras que tenemos pendiente en Burgos o como también que tenemos pendiente en otras provincias. Y sobre todo recordarle, es un proyecto de colaboración institucional, es un proyecto en el que creo que debemos ir todos juntos y en el que, como he dicho antes, tanto el Ayuntamiento de Ávila como la Junta de Castilla y León siempre han ido de la mano. No dude que defenderemos los intereses de Ávila y de Castilla y León. Muchas gracias.